La entrevista es presentada por Super Selectos. Bueno, gracias a Super Selectos, la entrevista de hoy y nuestra invitada es Berenice Campos. Y es que, bueno, antes de presentarla formalmente, agradecerle porque creemos que es un tema importante el que vamos a tocar hoy y tiene que ver con la importancia de la limpieza y la desinfección, y bueno, no solo en este tiempo, obviamente hoy más que nunca es importante, pero siempre es un tema que creo que nos va a orientar mucho. Y Berenice tiene mucha experiencia durante muchos años en el tema de limpieza, pues tanto profesional para empresas, oficinas y también para el tema doméstico. Berenice, buenos días. Gracias por estar con nosotros y aceptar estar este ratito con Pencho y Aida y todo el equipo. Bienvenida, Berenice. Muchísimas, sí, 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 gracias a ustedes por abrirme las puertas, porque de verdad que no se imaginan la necesidad que hay de compartir esta información, porque nos estamos dañando a nosotros, estamos dañando el medio ambiente, y estamos así, se siguen haciendo cosas que no son correctas y al final van a ir en detrimento de nuestra salud. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por este espacio. No, no, yo creo que también, por eso te decía, creo que es importante pues orientarnos nosotros, conocer sobre estos temas, que bueno, a veces oímos tanto, bueno, oímos a alguien una vez que dijo que hasta se podía tomar un producto de limpieza, dijo alguien, no voy a decir quién, pero alguien muy conocido en todo el mundo, dijo que nos podíamos tomar, pero bueno, no sé, al final lo digo en broma, en serio, no lo sé, pero solo para mencionar cómo hay información de todo tipo en el tema de limpieza, Berenice, y bueno, pues sí, así vamos a orientar un poquito la práctica, si tienen dudas también van a ser bienvenidas a través de nuestras plataformas en WhatsApp y en el teléfono, y también en Facebook, que por cierto, estamos transmitiendo en vivo la entrevista en Facebook Live, ahí en audio y video, pero es así, bueno, hoy hay mucho interés en el tema de sanitizar, desinfectar, limpiar, creo que... Pero en todo empresas que están llegando ya a laborar ahí no saben tal vez cuáles son las medidas que hay que tomar, ¿no? Que es lo más básico que tomar en cuenta y que nos sirva a todos, tanto en empresas como en nuestras casas, ¿qué es lo más básico que hay que tomar en cuenta para hacer esas limpiezas, esas desinfecciones, Berenice? Fíjate que lo que es importante, lo más importante de este momento es la lavada de las manos, y yo no quiero que se malentienda que por qué es tan básico, porque, miren, yo trabajo en el rubro de limpieza, tengo 17 años en esto y tengo 14 años de estar estudiando la parte científica y técnica de estos procesos de limpieza, tiempos químicos y demás, y para mí es fatal, fatal, y así lo voy a poner ahorita la parte que es fatal, que no se debe de hacer para que ustedes después entiendan qué es lo que sí se debe de hacer. Cosas que no tiene que estar haciendo usted, ya gracias a Dios la mayoría quitó esos túneles que no tenían ningún sentido de estarlo aplicando, pero aún he visto casos de que lo siguen utilizando, y eso no tiene sentido alguno, ni científico, ni técnico. Ayer pasé ahí por el bulevar Orden de Malta, y sí, el túnel, bueno, no estaba funcionando, pero estaba como mojado abajo, como que si lo habían estado usando, no lo sé, pero no sé, no tiene ninguna... Sí, pero no existe lógica, y ya les voy a explicar la parte técnica por qué no tiene lógica, cosas que tampoco se tiene que estar haciendo, dejen de estarle regando químicos a las personas en la ropa, eso tampoco tiene sentido, y también les voy a explicar por qué no tiene sentido hacer eso. Cuando, por ejemplo, en las empresas, ahorita igual, o puedes llamarse empresa, o puedes llamarse casa, que están aplicando químicos en el aire, eso tampoco tiene sentido, y eso es súper malo, porque vamos a visualizar, por ejemplo, la parte de los químicos, en específico los desinfectantes, imaginémonos un antibiótico. ¿Por qué? Porque así como mata cosas malas, mata cosas buenas. A través de la historia, nosotros hemos tenido gérmenes que luchan en nuestro sistema inmunológico para estas enfermedades, pero si nosotros estamos utilizando esta cantidad de desinfectantes en exceso, estamos bajando nuestro sistema inmunológico, y nosotros tampoco es bueno que vivamos en lugares estériles. O sea, un lugar estériles tiene que ser un cirujo. Berenice, quiero detener ahí, porque ese rociado al que estás haciendo referencia ahorita es tipo, aquí podemos hablar de marcas y cosas, es tipo laizol, echar laizol en la ropa, por ejemplo, ¿a eso te referís o a qué te referís específicamente? Me refiero a eso, me refiero a eso, me refiero que le echan agua con cloro o lejía, le echan amonio cuaternario, le echan laizol, le echan alcohol, le echan cualquier cosa a la ropa, y está establecido, hay que irnos a la parte técnica y la parte científica de esto, está establecido de que si usted tiene un virus en la ropa, la tiene adherido, porque es una superficie corosa, la única forma de eliminarlo es lavándolo con agua caliente, a una temperatura de 60 grados, si usted tiene lavadora, verifique si tiene esta posibilidad de tener agua caliente, conectar a lavadora, si no, después de que usted lavó a mano la ropa, tire el agua caliente, déjelo ahí por lo menos unos 10 minutos y después la atiende al sol, entonces es la única forma porque necesitamos agua con jabón, necesitamos fricción, necesitamos tiempo y necesitamos la temperatura para matar el virus, o sea que si usted le echó, llámese amonio, llámese alcohol, llámese como sea, usted no está haciendo absolutamente nada porque los otros elementos no los está cumpliendo, entonces dejen de estar aplicando eso porque si siguen aplicando cualquiera de lo que dijimos antes, de la marca que sea, le puede dar dermatitis, el virus se está encapsulando, no está haciendo absolutamente nada y al final le está dañando su sistema respiratorio porque el desinfectante al final entra al sistema respiratorio o entra en la piel que es nuestro órgano más grande y generan estas contaminaciones y estas enfermedades, entonces de verdad que es algo que déjelo de estar haciendo porque no tiene sentido, eso es como en ese punto. Híjole, pero hay lugares en los que para entrar te rocían y le decís, mire, por favor, no me eche. No entiendo de dónde surgió esto y tampoco entiendo, por ejemplo, por qué el área de estarle aplicando a las calles, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para limpiar y desinfectar, primero necesitas, para un proceso de desinfección, por ejemplo, si una superficie está infectada, tiene virus y demás, entonces lo primero que tienes que hacer es limpias con agua y jabón, primero limpias con agua y jabón, nada más, agua y jabón y luego desinfectas. Y el desinfectante necesita tener un tiempo, dependiendo del desinfectante, la marca, entre 3 a 15 minutos en la superficie se tiene que secar al aire. Entonces, ¿qué andan echando? ¿Qué andan echando en las calles? ¿Qué andan? Eso no tiene sentido ni técnico ni científico para estar haciendo eso. Entonces, por favor, si las personas, hay unas cosas que a la gente, yo les digo, eso le da paz mental, lo hacen por paz mental, pero científicamente no hay ningún documento científico que diga que eso que están haciendo es lo correcto. Entonces, aquí vamos a hablar en base a cosas científicas y técnicas, no lo que lo leí, porque en YouTube uno mira una cantidad de cosas que uno dice, no, no, no. No, por eso recalcamos la experiencia de más de 15 años que tienes tú en el tema de limpieza profesional. Entonces, por eso, claro, sé que vas a darnos datos científicos, pero bueno, esa es una de las cosas, es rociar, ¿verdad? Y la otra cosa es los productos. Entonces, pero, ¿qué hay que hacer con estos productos? Entonces, vaya, para uso doméstico, hablemos con el, este amonio cuaternario, que bueno, muchos, términos que hemos conocido también nosotros en esta pandemia. A mí me da ñañera, literalmente, a mí me da ñañera, literalmente, y me disculpa por la palabra, pero es que de verdad, me da un gran estrés, de pronto que se esté vendiendo esto, como que están vendiendo agua. Es que de verdad no se imaginan las implicaciones en su salud por estar utilizando desinfectantes sin una, sin un conocimiento del químico y sin un conocimiento de lo que le puede afectar su salud. Es como que usted esté tomando antibióticos todos los días, en todo momento, porque cree que le va a dar algo. No hay forma. Eso ya sabemos que los antibióticos son malos y en la misma sentido, pero también sabemos que los antibióticos son súper buenos y los necesitamos. Lo mismo los desinfectantes. Hay que saber utilizarlos. Entonces, por ejemplo, cosas, miren, esto lo ha dicho el CDC de Estados Unidos, que es el Center for Disease Control and Prevention de Estados Unidos. Miren, ahí hay una cantidad de información en inglés y en español y en muchos idiomas, el CDC de Estados Unidos. Y ellos, cuando usted tiene dudas de qué tiene que hacer, miren, váyanse a la página de ellos. Es espectacular. Entonces, el CDC de Estados Unidos, la EPA, que es la otra organización, la EPA, ellos han establecido, por ejemplo, la lista N. En la lista N aparecen todos los productos químicos que están avalados para poder utilizarse en este caso. No todos los desinfectantes están avalados para eso, ni todos los amonios paternarios están avalados para eso. Básicamente, habla agua y jabón y están hablando muchísimo de la lejía. ¿Por qué? Porque es el desinfectante más económico que existe y se ha comprobado que sí tiene un efecto, pero lógicamente la lejía se tiene que utilizar bien. En esa malísima maña que tenemos los latinoamericanos de utilizar lejía pura, eso es fatal. La lejía se utiliza diluida, se diluye diariamente y básicamente, yo siempre lo digo para hacerlo más fácil comprenderlo, en medio litro de agua usted póngale una cucharada de lejía, de una buena lejía. Pongámosle, voy a poner aquí la publicidad porque es una lejía que yo he visto que está al 5%, que si no me equivoco es magia blanca, tiene al 5% el hipoclorito de sodio, entonces usted tiene esa confianza. ¿Por qué? Porque hay otras lejías que su ingrediente activo, el hipoclorito de sodio, está al 2,7, al 3,1, al 4,2, o sea, hay de todo. Mejor váyanse con esta, que ya está comprobado que está al 5%, y entonces usted va a tener esa garantía. Pero la ilusión diaria... Dijiste, espérate, que aquí hay que ir tomando nota. Espérame, dijiste... Sí, no tomen nota. Diluir un litro de agua. En medio litro, medio litro de agua. Medio litro de agua. Una cucharada de lejía. Una cucharada. Entonces, sí. Y cuando ya tengan, por ejemplo, un positivo... ¿Cómo usas esa lejía diluida? Lejía diluida, y lo tienen que hacer, importante, en bote oscuro, dejen de estar utilizando la lejía en bote transparente y que solo como que es de gaseos y le abren un hoyito y riegan. No, fatal, eso no lo hagan. En bote oscuro, dilución diaria, y única y exclusivamente en realidad en las superficies que ya están limpias. La lejía no es limpiador. La lejía es un desinfectante y un blanqueador. La lejía no sirve para limpiar. Entonces, esa mala maña que existe, que voy a echar lejía y con eso limpio, error. La lejía es un desinfectante. Después de la limpieza, digamos. Después de la limpieza. Y básicamente, agua con jabón. Y fíjate que yo siempre digo, miren, es que no tienen que andar comprando cosas... Yo estoy consciente que la necesidad y la ansiedad que existe en este momento es bien grande. O sea, mucha información he recibido, casos bien cercanos de gente que no solo ha estado enferma, sino que se han muerto. Entonces, es preocupante. Pero hagamos las cosas bien. O sea, vámonos a lo más. Pero entonces, esa mezcla que decís de lejía, una cucharada por medio litro de agua, ¿desinfectar qué? Para desinfectar después de la limpieza, ¿qué? ¿Qué áreas? Los puntos de contacto. ¿A qué me refiero con los puntos de contacto? Las perillas de las puertas, los switch, los pasamanos, dónde usted prepara la comida, las haladeras de las refrigeradoras, los grifos, lo que usted toca. Es que aquí el punto en este proceso de limpieza que tenemos que estar llevando a cabo es que las personas tienen que estar limpiando los puntos de contacto. No podemos, como les digo, vivir en un mundo estéril. No es conveniente y tampoco es saludable. Eso no es conveniente. Entonces, lo que uno limpia y desinfecta son los puntos de contacto. Y lo menciono en el webinar que he dado, porque de pronto dice uno, pero miren, en la calle. Pues sí, pero nadie anda poniendo la lengua en la calle. Nadie. O sea, y aparte, el ambiente, la luz UV, la temperatura, la humedad hace que el virus, por esos diferentes elementos, el virus dure muy poco tiempo. Entonces, estar aplicando en la calle a los locos, no. No hay ningún respaldo científico para eso. Berenice, hay alguien, hay algunas personas que dicen que hay que rociar también, digamos, cuando pedís las cosas a domicilio, las bolsas, las cajas, incluso hasta los mismos productos alimenticios. Rociarlos. Fíjate que en ese sentido, si usted pide comida a domicilio, lo que usted tiene que hacer inmediatamente lo recibe, la bolsa que viene, la desecha. Paso uno, desecha eso. Paso dos, viene en caja. Yo normalmente lo pongo sobre la cocina. Entonces, pongo la caja ahí, saco el producto, lo meto al horno, el producto que voy a consumir, llámese pizza, hamburguesa, lo que sea que usted haya pedido, lo mete al horno y esa caja la desecha. ¿Por qué a veces, igual con las cosas del súper, usted utiliza una mezcla de agua con jabón para limpiar, pero evite estarle echando desinfectante. Nuevamente, aquí el problema es el desinfectante a la comida. ¿Por qué? Porque la superficie puede ser porosa, puede llamarse una bolsa de plástico, es porosa, y el desinfectante usted se lo va a terminar comiendo porque contaminó el producto. Lógicamente no lo va a ver, pero es un producto químico que contaminó la comida, entonces por eso se recomienda no estarle echando desinfectante. Limpie con agua, con jabón. Que absorbe el poro de la fruta o la verdura. Sí, entonces las cosas hay que hacerlas bien y entonces hay que, con base, o sea, no nos vayamos como por el extremo. Un día de estos que estaba haciendo también un webinar me dicen, mire, pero aquí en oficina están aplicando amonio cuaternario en el ambiente. Fatal, déjenlo de estar haciendo. Es que el amonio cuaternario, los desinfectantes, esto es para superficies, se limpian las superficies. Si usted está echando amonio cuaternario en el ambiente, eso usted lo va a respirar y el amonio cuaternario está comprobado científicamente que igual como otros desinfectantes también afecta a la salud, eso le afecta al sistema respiratorio, le puede dar hasta asma de trabajo. Entonces, asma laboral se le llama esto. Entonces, hay que saber utilizar las cosas. Si va a limpiar y desinfectar, limpia su escritorio. Limpia el lugar donde usted prepara los alimentos. Limpia donde va a poner la comida. Eso esté lo limpiando. Y tampoco, por ejemplo, usted vive en un lugar saludable, su casa, están bien todos, es un ambiente controlado, nadie está entrando y saliendo. Usted, entonces, va a desinfectar lo más dos veces al día. Perdón, dos veces a la semana. No tiene que estar haciendo eso constantemente. Eso, de verdad, que a mí me preocupa un montón. Por ejemplo, hoy vamos a irnos al lado de las empresas. Miren, he recibido de verdad una cantidad de empresas que nos solicitan que los apoyemos en los servicios de desinfección, que uno llega a nebulizar y demás. Y me dicen, miren, este servicio lo queremos para cada cambio de turno, o dos veces a la semana, o una vez a la semana. Miren, ¿cuál es el respaldo científico? Pero científico para estar solicitando eso. No hay ningún respaldo científico en las empresas. En este momento que hay tanto conocimiento, y el conocimiento está en la palma de nuestras manos, básicamente, váyase a la Organización Mundial de la Salud, el CDC de Estados Unidos, el SDC de Europa, la EPA, la OSHA, váyase y busque la información. Eso de que están llegando que todas las semanas, que cambio de turno, eso no es bueno. No, son químicos que los estamos respirando, están entrando en nuestro ambiente, estamos contaminando el medio ambiente, estamos afectando nosotros. Y si ustedes miran las hojas técnicas, los MS, DS, de los químicos, todos afectan el medio ambiente. Entonces, por favor, hay que, esto es como la parte de concientización, no exageremos el uso de químicos. Estoy solo leyendo algunos comentarios, gracias por la entrevista. Al fin, alguien hablando coherentemente sobre este tema, más entrevistas como esta. Bueno, es solo decir que Berenice Campos, ella es, Campos, perdón, experta en el tema de limpieza, The Cleaning Company, se llama su empresa también, y hoy está compartiendo la información que ella recaba con nosotros. Y aprovechen de hacer algunas preguntas, si tienen. porque, bueno, aquí sigo, Juan Barrera le pone, el rociar las llantas, dice que, pues sí, a la entrada de los parqueos y condominios les rocian las llantas con agua, jabón o a saber qué, desinfectante puede ser. Eso, solo reiterando, para entrar a un centro comercial o a un condominio, Berenice. Pues no, pues no. Miren, lo que pasa es que en este momento hay una mezcla de procesos que han existido a través del tiempo. Por ejemplo, si hemos visto, digamos, cuando uno entra a la industria alimenticia, para entrar a la industria alimenticia, uno tiene que básicamente hasta bañarse, cambiarse, limpiarse los zapatos con unas botas especiales, uno tiene que entrar, estas botas la lava, la cepilla, pasa por un químico, y después usted igual ya anteriormente ya se cambió la ropa, ya se preparó y después entra a la planta alimenticia. Entonces, muchas personas han tomado estas cosas que se utilizan en plantas alimenticias, las han trasladado al día a día de la normalidad. Pero si no existe este grupo de elementos, entonces quedan al aire y no, en realidad, no generan ningún cambio en el virus. Por ejemplo, que le rocíen las llantas, cuál es la parte científica, no existe, no existe parte científica que diga que el rociado de las llantas, que yo vengo de la calle y voy a rociar la llanta, cuál es la parte científica de eso, no existe, entonces no tiene sentido hacerlo. No sirve de nada eso, perdón. No sirve de nada. Es que, nuevamente, para que un desinfectante funcione, primero tenés que lavar, limpiar y después tenés que desinfectar. Y los desinfectantes tienen que estar en la superficie entre 3 a 15 minutos, dependiendo del desinfectante. Entonces, que te apliquen en una superficie como una llanta el desinfectante. decime qué acción va a tener. Ninguna. O sea, más que estás utilizando. Tendrías que lavarse con agua y jabón primero la llanta y después ponerle... Tendrías que lavar el carro con agua y jabón. Lavar bien el carro con agua y jabón. Igual la gente que tiene vehículos internamente, o sea, agarra un trapito, si es posible mejor papel toalla, lo agarra con agua y jabón, con un atomizador, comienza a limpiar las superficies de adentro y después, ya sea con el desinfectante que tenga usted, ya sea un wipe y lo que sea, después limpia las superficies. Eso es una forma adecuada de limpiar una superficie. Pero solo echar, que voy a echar lejía, que voy a echar amonio, que le voy a echar a la llanta, que le... Y entonces, los pisos de las casas, ¿qué recomendás? Poner agua con jabón y pasar trapeador y después pasar desinfectante o qué? Es que, no, es que digamos, en el caso de las casas, en un lugar controlado, agua y jabón, trapeen con agua y jabón. Y yo siempre doy la mezcla, fíjate, Aida, yo siempre, desde toda la vida he dado la mezcla, utilicen, en un litro de agua, utilicen una cucharada de jabón líquido de platos. ¿Por qué? Porque el 80% de la suciedad es grasa. Entonces, entonces, es este, esta mezcla de agua con jabón líquido de platos, nos ayuda a quitar ese porcentaje, esa parte de la suciedad que está ahí. Entonces, también, porque, porque también me gusta el jabón líquido de platos, porque no te deja la superficie españosa, ¿verdad? Este concepto que cuando lavamos, por ejemplo, con detergente en polvo, que te deja estas cosas como pañosas o pegajosas y no sé qué también. Eso no sucede con el jabón líquido de platos. Entonces, usted limpia la superficie de su casa, barrió y trapeó, perdón, barrió, limpió todo lo que tenía que hacer y después trapea con jabón líquido de platos, agua y jabón líquido de platos y usted ya está tranquilo. ¿Y la superficie, Berenice? ¿La superficie de mesa, la superficie, por ejemplo, mesas, sillas o algo, ¿con qué se puede? ¿Solo un trapo limpio o con agua o con algún otro líquido? Agua y jabón. Lo que pasa es que este es un virus... Siempre lo mueves también. Sí, lo que pasa es que este es un virus con cobertura lípida. Eso quiere decir que su cobertura tiene una parte de grasa y aquí voy a hacer una explicación un poco técnica, pero lo voy a poner, siempre lo menciono yo de esta forma. Este es un virus que tiene una cobertura lípida. Entonces, ¿por qué se habla tanto del jabón? El jabón tiene un componente que se llama surfactante o tensoactivo. ¿Cuánto? Esta es la tecnología del jabón y a mí me fascina. Vamos a irnos a la parte de la ciencia de los niños cuando nos hablaron en nosotros del espermatozoide y del óvulo, cómo se fecunda. Entonces, viene el espermatozoide y entra al óvulo. En ese momento de fecundación comienza a multiplicarse todas las células y es un momento clave. Pero entonces, con esa misma imagen, pensemos nosotros en el surfactante o en el jabón y va a entrar al virus. En este caso, el surfactante entra en el virus, lo abre, en vez de que multiplicar las células como en la fecundación, abre el virus y adentro del virus está el ADN o el ARN. En el caso del COVID-19, perdón, del SARS-CoV-2, es el ARN. Entonces, saque el ARN, lo destruye y entonces, por eso, miren, es que no tenemos que irnos a los extremos. Agua con jabón, por eso hablan tanto, lavado de las manos, lavado de las manos, lavado de las manos. Igual la superficie, mantenga sus superficies bien limpias con agua y jabón y únicamente desinfecte eventualmente en su casa los puntos de contacto. Eso, pero no podemos andar que voy a, porque imaginémonos, en el caso que me decía, por ejemplo, ahí el piso, limpio el piso y después la maña que tenemos en el país y la lejía casi pura, le abro un hoyo y comienzo a echar lejía pura y trapeo. Tampoco hice nada. ¿Por qué? Porque si quiero que el desinfectante funcione, tiene que estar en la superficie, en el caso de la lejía, de 5 a 10 minutos húmedo para que mate el virus. Y yo siempre pongo este ejemplo para que también nos sirva para aterrizar, porque es importante que el desinfectante trabaje este tiempo. Las mujeres, cuando nos pintamos el pelo, utilizamos tinte y ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo me pongo tinte y inmediatamente me lo lavo, no agarro el tinte. Lo mismo con el desinfectante. Si usted aplica el desinfectante inmediatamente limpia, el desinfectante no hizo nada, no lo dejó actuar. Entonces, por eso es importante que los desinfectantes, si va a utilizar esa etapa de desinfección, primero se limpie y luego se desinfecte, la superficie tiene que quedar húmeda y entonces esto se tiene que secar al aire. Eso así limpiamos y desinfectamos, pero no podemos andar echando químicos a lo loco, ya basta. Miren, los químicos, ustedes ven la parte de los pictogramas de los MSDS, todos afectan al medio ambiente y terminan, cuando terminan en el agua, porque al final todo termina en el agua, afecta la vida de los peces. Entonces, de verdad, ahorita estamos haciendo un daño tan grande, pero tan grande. Y la otra cosa que también es preocupante, yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado algo de las superbacterias. Las superbacterias en los hospitales son tan graves porque no hay antibióticos que pueda combatirlas y si nosotros seguimos utilizando los desinfectantes a lo loco, es como estar tomando antibióticos a lo loco. Va a llegar un momento en que cuando en realidad necesitemos un antibiótico para esa enfermedad no va a ser absolutamente nada porque el sistema ya se inmunizó. Lo mismo con los desinfectantes. Estamos creando superbacterias. Hay muchas preguntas. Voy a tratar de leer algunas rapidito. Aquí dice Tony, si es recomendable rociar la suela de los zapatos y con qué, porque yo he visto lugares incluso donde ponen como unas alfombras que ahí le ponen no sé qué y ahí pasas los zapatos antes de entrar al lugar o a una clínica o algo. Fíjate que en eso de las, miren, si usted va a llegar a su casa, quítese los zapatos. Es que no es porque ahorita está el virus, a través de la historia, los zapatos son asquerosos, los zapatos son asquerosamente sucios y hay que ver lo que han hecho nuestros países que nos llevan años de ventaja como Japón. Los zapatos los dejan afuera. ¿Por qué? Por la contaminación y aparte otras cosas culturales, la contaminación. Entonces, en vez de que usted esté utilizando eso, deje al entrar, si no tiene forma afuera de su casa o donde vive, en el apartamento, lo que sea, entonces justito, nomás abrir la puerta, usted deje ahí los zapatos y tenga ahí su chancleta, su crocs, su pantufla, lo que sea, y con eso entre a su casa. Si está trabajando en una oficina, se recomienda que se limpien las de los zapatos, eso principalmente cuando hay alfombras. Pero si usted tiene, por ejemplo, porque nos vamos a la parte química, vamos a la parte química y científica y técnica de los desinfectantes, ¿qué necesita usted? Limpiar y desinfectar y necesita un tiempo. Entonces, si las personas están utilizando los pediluvios y estos pediluvios, como les dije, se utilizan en el área industrial de alimentos, pero las botas se lavan y después pasan por el desinfectante y después entran a la parte de la industria. Entonces, en el caso de nosotros, como no podemos hacer todos esos pasos, básicamente, las personas que tienen estas alfombras, usted tiene que tener la garantía que usted está lavando las alfombras por lo menos dos veces al día. Usted no puede tener la misma alfombra sucia y echándole químico, más químico, más químico, porque el químico, el desinfectante, va a trabajar en la suciedad que ya está ahí. Entonces, no va a trabajar ni en la suela ni nada y cuando utilice, limpiese bien, pase un montón de tiempo, rócelo en la suela, en el producto y después séquese. Pero los dueños de esas alfombras tienen que estar lavándolas por lo menos dos veces al día y cambiándole el químico las veces necesarias para que esté lo más limpio posible ese químico y en realidad actúe sobre eso. Pero, si usted no va a hacer eso, mejor no lo haga. Igual, si va a tener estas alfombras o pediluvios fuera de su casa o de la oficina y les está pegando el sol directamente y ustedes están utilizando lejía, déjenme decirles que tampoco están haciendo absolutamente nada porque la lejía por ser un químico que no es muy estable químicamente, pongámosla así, no dura mucho tiempo y se ve afectado por la luz del sol, o sea que tampoco está haciendo nada. mejor hagamos cosas que sí nos afectan directamente y que sí podemos controlar y manejar que es la lavada de las manos. Entonces, estas cosas como que andan por arriba, por abajo y demás, miren, lavada de las manos, eso es lo clave. Entonces, por eso a mí me preocupa un montón que muchas empresas lógicamente hemos pasado por esta situación de que no han estado cerradas y de pronto viene este boom de que hay que comprar eso, hay que comprar aquello y que hay que desinfectar y demás. Miren, lavada de las manos y buenos procesos de limpieza y desinfección en sus superficies. Eso es como no nos vayamos a los extremos. A los extremos estoy leyendo aquí preguntas como por ejemplo rociar el dinero, limpiar el timón de mi carro con alcohol gel, todas esas cosas. Bueno, la gente también hace cosas, me imagino por el miedo, la preocupación, echarle el mismo alcohol gel al timón hasta las monedas o los billetes que van a recibir o que reciben en el área de caja. No sé. O sea, al final, digamos, si usted está en servicio al cliente, lo que pasa es que sí tenemos que nosotros no podemos tampoco ser muy lacio en esto de que como antes ah, sí, yo quiero que huela rico y compro mi limpiador desinfectante, les digo yo entre comillas porque nada desinfectan pero básicamente era un galón de agua con colorante y olor que olía a lavanda, a manzana, lo que sea, pero no tiene ningún efecto químico. Entonces, nosotros los salvadoreños, lamento decirlo, pero somos sucios. O sea, en estos 17 años cada vez estoy más consciente que somos sucios y esta parte de la limpieza la hemos visto como ah, pero hoy sí es que tenemos que saber limpiar y desinfectar porque lo menos que nosotros queremos es tener un brote en las oficinas o llevar esa contaminación a mi casa pero tampoco por ejemplo la parte de los billetes. Si alguien está en servicio del cliente y está recibiendo billetes usted lo que tiene que estar haciendo es lavándose las manos bien, o sea, no medio, no pasada en agua, no enjuagada, bien lavada las manos. Que si se tienen que desinfectar los billetes, miren, los billetes duran más o menos 15 años. Se fijan la cantidad de manos que pasan por esos billetes. o sea, por más que usted les aplique un alcohol o algo no va a ser mayor cosa porque hay unos virus, hay unas bacterias, hay unos gérmenes, pongámoslo así, en los billetes que requieren unas temperaturas especiales y unos químicos especiales para en realidad deshacerse de eso. O sea, esta es una lucha, por ejemplo, en el caso de los billetes que lamento decirlo porque usted les espraye alcohol, les espraye amonio, les espraye lo que tenga que esprayarle, no va a ser mayor cosa. Tiene que mejor hacer algo que usted sí puede controlar que es la lavada de las manos. Entonces, eso es clave, la lavada de las manos. Sí. No, bueno, ahí lo mejor es pagar con tarjeta. Entonces, pero no, me quedó una duda con el tema de los zapatos. Lo del hábito de dejar los zapatos afuera, Berenice, ¿cómo los orientales, chino? Sí, tu recomendación es hacerlo siempre, más allá de si hay pandemia o no, ¿no? Es que en realidad eso es lo que tendríamos que hacer porque, o sea, imaginémonos, vivimos en un país sucio que aquí cuánta gente no escupe en las calles. La gente escupe en las calles, hay gente que orina en las calles, los perros andan de arriba para abajo, o sea, no, lo más conveniente siempre, no ahorita, siempre, pasa esta pandemia o venga lo que tenga que venir, los zapatos no entran a la casa y si van a entrar, que entren en una zona y que se queden hasta ahí, pero tenemos que aprender a hacer más, tener esos detalles que en realidad importan. Si me dicen a mí que prefiero que haya un, que haya una alfombra, por ejemplo, afuera de mi casa para limpiarme o quitarme los zapatos, quítese los zapatos. O sea, si tengo que elegir entre los dos y quitarse los zapatos no le va a costar absolutamente nada, no tiene que pagar, o sea, no va a tener que pagar por eso. Entonces, solo quito a costumbre, tengamos buenos, buenas, buenas costumbres, lavemos bien, entro yo a la casa, me quito la ropa, si es posible me baño, eso hagamos, pero que voy a comenzar a la casa y nomás llego, me comienzo a echar desinfectante a la ropa, no, mejor tenga un lado. Donde usted se va a descontaminar y haga eso. ¿Cómo se puede desinfectar el celular, dicen? Pues básicamente siempre cuando son partes electrónicas si utilice agua, perdón, utilice ¿cómo se llama? Alcohol, todo lo electrónico, pantallas, laptop, mouse, todo eso. Pero diluido, ¿verdad? Sí, porque eso es importante cuando te voy a las oficinas, ahí estaba escuchando la vez pasada a un doctor dando recomendaciones inclusive para la sanitización que tiene que haber dentro de las oficinas y te digo, de nada sirve limpiar todo el lugar si por ejemplo las computadoras o algo tienen acceso a diferentes personas, ¿no? y aquí voy a hacer una aclaración pero también una aclaración técnica la palabra y ahí me disculpas Aida pero también para que nos sirva para aprendizaje que no es sanitización así no es sanitización ese es un concepto que no existe que no existe digamos limpieza profunda entonces limpieza y desinfección limpiamos y desinfectamos entonces esto que a veces dicen damos servicios de sanitización pero ¿a qué se refieren? o sea eso no existe en nosotros limpiamos y desinfectamos eso es clave y por eso ¿por qué? porque la desinfección habla de destruir un porcentaje de gérmenes y la limpieza lógicamente prepara el área prepara el área para que el desinfectante trabaje entonces por eso es como claro pero hablamos de limpieza y desinfección y aquí voy a hablar otra cosa también que es clave porque muchas empresas de pronto nos hablan o solicitan cosas como miren necesito este servicio todas las semanas cada 15 días cambio de turno que los iba a mencionar al inicio miren dejen de estar haciendo eso de verdad que están afectando su entorno ¿qué tienen que hacer las empresas? abran las ventanas si ustedes tienen la posibilidad de abrir las ventanas abran las ventanas y eso no lo digo yo lo hizo un estudio de la universidad de Kioto en Japón en donde demostró a través de cámaras especiales que todas estas gotículas cuando uno habla andan en el ambiente entonces uno tiene que abrir las puertas y ventanas ellos dicen por lo menos una vez así específicamente dicen cada hora para que la carga vírica de sus instalaciones se vaya entonces en vez de estar echando amonio paternario lejía llámese como se llame abra las puertas y ventanas si no se puede abrir y tienen puro aire acondicionado también hay medidas de limpieza para el aire acondicionado lo que tienes que hacer si no puedes abrir las ventanas entonces lo que tienes que hacer con el aire acondicionado es solicitarle a tu empresa que les da mantenimiento que aumente las ¿cómo se llama esto? los ciclos de renovación los ciclos de renovación tienen que aumentar aquí leo en vez de estar reciclando el aire constantemente estoy leyendo hablando de aire acondicionado me imagino esto es bien técnico porque dice el químico que se debe colocar a los chillers o manejadoras de aire acondicionado ¿qué recomienda? yo no sé que le ponen ahí tú sabrás eso es bien técnico también fíjate que yo sí sé que le ponen un producto para limpiar internamente cuando hacen los mantenimientos pero también me he dado cuenta que andan inventando unos que le dicen que le van a aplicar amonio cuaternario a los filtros para desinfectar el aire error o sea ¿cómo vas a desinfectar el aire? o sea no hay forma lo que nosotros limpiamos y desinfectamos son las superficies las superficies pero que se ve bien plantoso o sea miren le vamos a poner amonio cuaternario y no se quede a una a una de verdad pónganmelo pero pero si no vamos a la parte técnica ¿no? y es por lo que se oye y han recomendado también pues entonces uno se deja ir por eso ¿cómo ahora nos vamos a dejar ir por tus recomendaciones? entonces por eso miren es que vayámonos a lo que dice de verdad los estudios científicos yo por eso como y de pronto van a decir ¿y ella por qué? porque tengo 14 años de estar estudiando la parte científica y técnica y entonces esto me fascina estudiar entonces esto es súper interesante y hay que estudiar por ejemplo qué está haciendo Nueva Zelanda qué está haciendo Holanda qué está haciendo Corea del Sur Hong Kong estos países que lo han hecho súper bien qué es lo que han hecho y uno cuando lee los protocolos las cosas que ha hecho el gobierno lo que han hecho los empresarios lo que han hecho las casas cómo han educado uno dice si ellos ya hicieron este recorrido entonces sigamos este recorrido porque es el adecuado entonces si ya el camino ellos lo han ido definiendo entonces veamos qué han hecho estos grandes países y sus científicos no lo que no lo que aparece en Facebook o YouTube sino los científicos documentos científicos entonces en base a eso me voy a ir no lo que yo creo como yo creo que eso funciona no qué dicen la parte científica pero mira bueno son cosas que se están descubriendo día con día también porque vamos a ir totalmente totalmente pero por ejemplo esto es un virus definitivamente nuevo y no hay temas concluyentes esto se va abriendo constantemente pero hay mucha información que estos países por ejemplo los asiáticos vivieron en el caso del SARS entonces con el SARS aprendieron un montón pero un montón entonces esa información basado en el SARS eso es lo que aplicaron para el SARS-CoV-2 que genera el COVID-19 y entonces por eso es muy importante ver qué están haciendo ellos que ya pasaron esta experiencia primera y cómo la están aplicando a esta experiencia del SARS-CoV-2 para disminuir estas dos cadenas de contagio entonces hay que irnos a esas fuentes para nosotros tomar mejores decisiones para nuestra salud y pues básicamente también ayudarnos entre todos y romper estas como dije cadenas de contagio miren hay muchas preguntas yo no sé si vamos a hacer un corte pero bueno aquí hay algunos mensajes que nos están dejando de voz pongamos algunos ahorita antes de ir a pausa hola que tan perjudicial es para la salud que hoy todo establecimiento que uno quiere entrar hay veces lo bañan con cuaternario bueno ya hablabas de eso hace un rato incluso hay máquinas y todo pero no sé ya hablaste de eso un poco no nada que ver no se tiene que estar haciendo es que dejen de estar haciendo esas cosas yo estoy consciente que las empresas están como muy muy ansiosas por por mantener lo más limpio posible a su a su a las personas que entran y demás pero miren esto es algo tan nuevo pero mira disculpa pero el ministerio de trabajo también que va a supervisar todo eso tendrá entendido todo lo que estás diciendo tú aparte fíjate que me da me da una gran pena me da una gran pena pero a veces son cosas que el ministerio de trabajo ha pedido y es uno de los clientes que que tenemos yo le mire esto dice la organización mundial de la salud esto dice la universidad de kioto en japón y esto es lo que se establece que no se debe de estar haciendo y porque es que mira a mí me dijo el ministerio de salud yo y entonces yo personalmente he tocado varias puertas en el ministerio miren hablemos de la parte técnica y científica de esto de la limpieza y desinfección están están recomendando o están solicitando cosas que no tienen respaldo científico saben que a mí a mí se me ocurre pensar por ejemplo creo que fue cuando fue veamos la historia cuando fue creo que que la peste creo que esta fue entonces la gente que hizo por gran miedo matar a los perros y a los gatos pero quienes eran los que transmitían la peste las ratas y entonces como ya no habían gatos las ratas se proliferaron y entonces era la de nunca acabar y lo mismo nos está pasando ya vimos la historia se toman decisiones equivocadas pero vayámonos a la ciencia que dice la ciencia si estamos aplicando demasiado químicos nos estamos afectando no hay respaldo científico que diga que tienen que estar haciendo eso Bernice has tenido chance de ver los protocolos lo que decía Aida creo que es importante saber que recomienda el ministerio de trabajo en salud ocupacional es que de ahí también viene la orientación que la gente dice bueno que lleguen a tu oficina y no estás haciendo lo que ellos dicen fíjate que me da una gran cosa porque justo el día de ayer terminé un taller con hoteles del área turística porque me tocaba mucho webinar entonces me contrataron de hecho ya tienes uno avisarnos cuando tenemos que cortar porque tienes un webinar ya en un ratito pero pero que hablabas ayer con los hoteles entonces les hablaba que digamos el protocolo que ha hecho el ministerio de turismo de verdad es el más el más completo digamos así el más completo en realidad de todos los protocolos que ha hecho el gobierno y en realidad es muy interesante pero cuando ya vamos a la etapa de ejecución de procesos de limpieza ahí ya fue frenón porque de nada me sirve tener digamos solicitar esto solicitar aquello y que bonito y que lo o sea cuando ya voy a la etapa de la limpieza y esa infección que ahorita esto es clave porque si no se limpia y los procesos de limpieza y desinfección no son los correctos no estoy haciendo nada entonces yo igual le hablé a un par de amigos que trabajan en el ministerio de turismo y les dije este protocolo está equivocado y también amigas de la cámara de comercio les dije este protocolo tiene errores en el de ejecución y específicamente en la parte de limpieza y desinfección están poniendo cosas que no son entonces en lo que a mí respecta he tocado puertas he solicitado que me abran las puertas para explicar esta parte técnica no lo que yo creo sino que lo que dice la ciencia en esto entonces eso es importante y si no que se metan a la página que sugeriste para que sí al CDC de Estados Unidos al CDC de Europa a la OSHA a la EPA y entonces vamos a aprender un montón de esto buenos días quiero agradecerles muchísimo muchísimo que se hayan tomado el trabajo de invitar a una persona que en realidad está diciendo cosas legítimas lo que en realidad es porque vivimos en un mundo que prácticamente está dominado por las redes sociales y eso está cargadísimo el virus de las redes sociales es la información falsa entonces quiero agradecer todo lo que está diciendo porque mire así en secreto se los digo la gente es panada entonces hay mucha gente que cree un montón de cosas solo porque lo leyó y está en una pantalla o sea hay mucha gente que es muy susceptible a ese tipo de información entonces todo lo que está diciendo la doctora es exageradamente certero me gustaría de que por favor hagan como el llamado y que sean persistentes a la gente en escuchar este podcast porque sí siento que es exageradamente importante de que la gente entienda qué es el virus cómo funciona porque poca gente se toma el tiempo yo lo hago yo me tomo el tiempo de sentarme y leer qué es el virus qué es un virus cómo funciona cómo afecta cómo trabaja cómo desarrolla y especialmente cómo mata bueno habla como doctora pero no es experta en el tema de limpieza no soy licenciada de mercadeo pero amo todo esto de la limpieza y me encanta tanto que tengo unas certificaciones en Estados Unidos y sigo aprendiendo un montón de esto sí no por eso muchísimas gracias doctora invitada quiero participar por la palabra sanitización ese término lo utilizan las grandes empresas industriales en este país para limpiar las áreas de trabajo lo pueden encontrar en sus en sus en sus planes de trabajo de ahí de donde procede ah bueno voy a ir voy a ir a la parte técnica de la palabra sanitización la parte técnica digamos en el área industrial en el área por ejemplo en el área alimenticia existe la limpieza pero esto es en Estados Unidos porque si usted busca la palabra sanitización en español no existe entonces está la parte de limpieza la parte de sanitización después sigue la desinfección y después sigue la esterilización en un proceso de limpieza la sanitización está en el medio es una limpieza entre el medio de limpieza y desinfección no me mata todos los virus no me mata todos los gérmenes que están aquí sino que lo disminuye a un nivel en que si estoy produciendo alimentos sea aceptable pero en este caso que nosotros estamos hablando de procesos de limpieza y desinfección para romper cadenas de contagio tenemos que hablar específicamente de limpieza y desinfección limpieza y desinfección porque no me puedo ir como en la media tengo que hablar de limpieza y desinfección para hacer las cosas adecuadamente ok no sé cuánto tiempo tenés porque aquí ya no están haciendo presión pero decime cuánto tiempo tenés el webinar el webinar que tengo que dar comienza a las 9 y media con que me vaya a las 9 y 20 y así solvento vaya pero ya nos vamos a ir pero mira un par de comentarios porque la verdad es que la entrevista está muy buena muchas gracias a la invitada por toda la educación que nos está dando y sería muy bueno que realmente a todas las instituciones de gobiernos y empresariales eduquen a la población de la forma adecuada para hacer uso de todo lo que se está hablando hoy en día muchas gracias bendiciones hemos visto que mencionamos al principio de la semana que hay incluso empresas que se han tomado ellos no nos sería o sea el momento para orientar también a todos sus empleados que han sacado videos y todo para esto entonces decimos nosotros también pues impartir este tipo de plática para que ustedes vayan conociendo un poquitito de lo que se trata y que tomen muy en cuenta también todas las y fíjate que de verdad que gracias a Dios hay muchas empresas que para mí es un lujo trabajar con estas empresas porque están preparando a sus empleados he tenido la oportunidad de dar webinars a n cantidad de empresas en el país desde chiquitas desde a mí me encanta desde kinder que tienen quizás cinco profesores hasta empresas que tienen miles de empleados y entonces hemos dado webinars desde el momento de que salen a su casa que tienen que hacer en su casa para mantener ambientes saludables y lógicamente teniendo ambientes saludables llego a la oficina en la oficina hay entornos saludables y entonces hablamos de todo esto entonces igual me pongo me pongo a las órdenes igual ustedes se meten a la página de nosotros la compañía de limpieza punto com para que sea más fácil o the cleaning company punto net y entonces ahí hay un hay un link cuando usted se mete a la página hay un link entonces ahí están los diferentes webinars que he dado así webinars públicos a través de voces vitales a través de la camada de comercio bueno entonces para que vamos a aguantar el corte nos vamos a ir de corrido para no quitarte el tiempo hola buenos días me parece un excelente el tema y que están hablando este día solamente quisiera consultarle cuáles serían como las principales recomendaciones que debe de seguir el área de call center porque es un área que es donde hay muchas personas trabajando entonces cuáles serían las principales recomendaciones de sanitización que deben de seguir en el área de call center los call center es los call center es un ambiente porque es cerrado porque es cerrado entonces leyendo documentos de que lo que se ha hecho en Hong Kong si no me equivoco se han hecho cambios en la ingeniería de los edificios a qué me refiero los edificios normalmente tienen estas estas paredes de vidrio entonces lo que han hecho es abrir hacer cambios en la ingeniería para abrir ventanas y que pueda entrar aire y bajar la carga vírica lógicamente que depende de edificios edificios vea porque si es un edificio no voy a abrir los vidrios es un edificio de 20 plantas pero si estamos hablando de un edificio de 4 niveles si están haciendo cambios en la ingeniería fíjate y otra cosa que es importante en esto es que se tiene que delimitar las empresas tienen que delimitar y también los empleados nos tenemos que adaptar a esa delimitación entrar a mi área de trabajo y voy a esta zona y en esta zona me mantengo y después yo me retiro y me voy pero no es como antes que yo ando hey mira qué tal ya voy a llegar a visitarte fíjate que no puedo ¿por qué? ¿por qué? porque puede darse el caso de que una persona sea positiva o sea sintomática y de pronto hey nos dimos cuenta de que esta persona anduve en el nivel 1 en el nivel 2 en el nivel 3 y visitando a todas partes y entonces anda en un nivel de contaminación bien grande tenemos que también sensibilizar eso de que si yo estoy en una zona tratar de mantenerme en esa zona porque es mucho más fácil rastrear los nexos epidemiológicos hemos trabajado también con empresas de la industria entonces lo que hemos hecho en la industria es dividir las zonas entonces hay industrias en que se ha dividido antes todos iban a un comedor hoy no hoy se han dividido en cuatro lugares donde la gente va a ir a comer para estar claros de que si están en la área de producción esta área de producción tiene su lugar y los empleados entran en la área de producción ahí están ahí comen ahí habitan y después se retiran eso te iba a decir porque hay muchos lugares que no solo te quedas frente a tu computadora en muchos lugares pues dicen que mejor lleven sus alimentos no se van a abrir las cafeterías y los baños también que son todas las cosas que tienen mucho movimiento en el tráfico este de personas dentro de la empresa en la parte de la industria a veces es un poquitín más fácil porque son áreas tan grandes que entonces pueden hacer estas divisiones a veces es pequeño en los casos de call center que conocemos tanto call center que digamos que todo está centralizado en un área entonces cosas que se han hecho por ejemplo en empresas que se han escalonado por ejemplo las horas en que se comen las horas en que la gente entra hay menos horas de trabajo porque se está haciendo mejor la división de ya no estar antes las ocho horas directamente en un solo lugar sino que entran cuatro horas y las otras cuatro están afuera o se van intercalando los días con el objetivo de disminuir la carga vírica ahorita es importante disminuir la carga vírica no sé si trabaja ahí estoy leyendo dice que Silicon Valley está vacío dice se han ido han migrado a home office Google y otras empresas han desocupado de sus grandes planteles y bueno eso evita también un poco bueno al final de verdad que los call centers han hecho unas cosas espectaculares porque hicieron que muchos de sus empleados llevaran a sus computadoras estuvieran atendiendo y demás pero también me parece interesante como lo que acabas de decir Pencho porque justo el día de ahora estaba leyendo que por ejemplo las tiendas Apple habían abierto la mayoría de ellas en diferentes ciudades de Estados Unidos y justo creo que el día de ayer han cerrado 32 tiendas Apple por brotes entonces esto es algo que también tenemos que estar conscientes que vamos a estar viviendo esto no es que porque salió la vacuna que en seis meses es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y es por eso demasiado importante que aprendamos a tener buenos nosotros como salvadoreños yo creo que lo hemos visto y también lo comento cuando doy webinar que estamos como acostumbrados por ejemplo llego a la señora de la tortilla le doy las monedas la señora de la tortilla se enjuaga en el huacal sigue torteando esa misma agua con la que se enjuagó se la echa a la masa amasa y después echa a través de la tortilla y sigue el proceso y de pronto decimos me hizo daño la comida pero es que no recapacitamos y a veces se ponen guantes con los mismos guantes hacen todo perdón a veces se ponen los guantes y con los mismos guantes hacen todo terrible igual de pronto hemos visto doctores exacto a mí me da cosa de pronto porque hace un par de años vi son amigos míos pero el doctor se ponen los guantes y todo y de pronto alguien le habla le habla perdón tocan la puerta él abre cómo se llama la puerta termina de hablar lo que tiene que hablar y después otra vez a la boca le dice no 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 tocaste la perilla cambiaste los guantes porque si no no tiene sentido que te pongas guantes y tocaste la perilla entonces tan exagerada no pues entonces para qué te pusiste guantes pues si te pusiste guantes es para mantener el área saludable y que la boca yo no lleve contaminante pero si ya tocaste la perilla de la puerta entonces cambiátenlo entonces hay mucha educación aquí hay comentarios felicito a Berenice y el hecho de que grandes empresas utilicen la palabra sanitización lo único que indica es que son esas grandes empresas son unos grandes ignorantes y equivocados así que oigan lo que dice la que sabe yo tengo una duda con el alcohol isopropílico perdón Chometo el alcohol isopropílico ese es para limpiar superficie más que todo electrónica ¿verdad? el alcohol el alcohol como tal lo que pasa que está el alcohol que tiene que estar a un 70% en promedio y este el metanol el metanol no es el el metanol es el contaminante pero si estamos hablando de alcohol isopropílico para si no me equivoco la parte de los químicos yo por eso si la Ana Barriento me está escuchando ella es mi mi asesora química cuando yo tengo dudas de un químico ella me ayuda pero según entiendo el alcohol isopropílico es el adecuado para estos procesos de limpieza siempre que tenga como un porcentaje mínimo del 70% de alcohol bueno Jorge un tuitero conocido nuestro dice que se que se lance para diputada así que desinfecta la asamblea Dios guarde no George George sigo lo mío George limpia si desinfectión pero una conclusión entonces es que si se necesita ser un poco obsesivo con esto como contaba no obsesivo pero hacer las cosas bien hay que hacer las cosas ser limpios ser limpios no hay que irnos a la parte de obsesión miren a mí me da una gran cosa y me da una gran tristeza de que los niños les estén echando tanto alcohol gel y que estén lavando con antibacteriales con jabón antibacterial a los niños las manos y de pronto van y que sacaron al chucho y al chucho también le echan amonio cuaternario en las patitas eso no lo hagan o sea lávense las manos bien con un jabón normal no tienen que andar utilizando antibacterial y a los perritos y a los niños tampoco le estén echando tanto alcohol estamos generando dermatitis las estamos dañando la piel y a los perritos por favor agua y jabón solo con agua y jabón aménle las patas porque les están echando legui amonio y demás los pobres perritos no lo hagan miren creo que bueno el objetivo de esta plática era pues orientar conocer de parte de una experta en el tema de limpieza durante tantos años pero yo yo pienso Berenice que que aquí comenzamos una etapa de digamos de apertura económica estamos en la fase 1 y todavía estamos ahí tambaleando y no sé o sea me da la impresión que las empresas que bueno obviamente con necesidad de abrir salir adelante no estaban claras me da la impresión que no estaban claras en qué hacer y creo que el ente rector es el ministerio de trabajo el ministerio de salud por supuesto y no sé si las indicaciones están claras tú tú como a manera de conclusión y ir cerrando porque ya ya es el tiempo pero pero no sé qué pensás están preparadas las empresas de diversas de diversas índoles y de diversos rubros para para atender las medidas básicas digamos de no voy a decir sanitización porque me van a regañar pero de limpieza y disinfección entonces estaremos listos y el ministerio de trabajo es el ente que debe de orientar con todos los protocolos sí y es básicamente lo que ha pasado alrededor del mundo y es por eso que los gobiernos han hecho unos protocolos alrededor del mundo los gobiernos han dado los lineamientos y en la mayoría de los casos pues son unos lineamientos súper completos y son entonces yo creería de la manera igual me pongo a las órdenes pues me pongo a las órdenes de verdad de darle esta parte de mi experiencia porque lógicamente necesitamos epidemiólogos necesitamos diferentes personas con conocimientos específicos para desarrollar protocolos y me parece en lo que yo he leído hasta el momento de lo que se está en el país que no hay un conocimiento claro y de la importancia de la limpieza y desinfección eso es lo que nos está faltando lo estamos viendo aún con hagan esto limpien con lejía eso no yo creo que es un paso más allá pero mira la voz líder la tienen que llevar las autoridades porque son las que rigen digamos de hecho si alguien conoce forma en que de verdad como les digo yo de verdad he tocado un montón de puertas para poder compartir lo que sé y vivir en ambientes más saludables yo quiero un montón mi país y me da cosas lo que está pasando y lo que se está haciendo y la falta de comunicación entonces si hubiera una forma de alguien que me esté escuchando perfectamente mire hasta le doy el whatsapp de la empresa el que normalmente yo como se llama yo estoy viendo constantemente y por favor díganme como yo puedo llegar y poder dar más información y en realidad ayudar y si ellos no son gente que no se dejan asesorar o no les gusta que se dejen asesorar que se informen pues a través de todas esas páginas que existen donde si ya tienen más conocimiento y porque lo están renovando día a día porque todos los días se está aprendiendo algo pues sí porque está leyendo el chat de las tías ahí ahí no van a aprender nada ahí no van a aprender nada lo que voy a decir mi whatsapp antes que me vaya porque de verdad si alguien sabe cómo poder llegar y compartir y además Berenice además preguntarte aprovechando que vas a dar ese número si das servicios también por supuesto a las empresas que quieran que llegues a darle servicios de limpieza y desinfección pues también das ese servicio a las empresas y a las casas vea sí damos ese servicio ah eso es buenísimo que me acabas de decir Pencho por favor a las casas no permitan que les vayan a desinfectar sus casas porque van a permitir que en sus casas les lleven a desinfectar y aplicar esa gran cantidad de químicos cuando nosotros cuando vamos a llegar a dar un servicio andamos cubiertos de arriba para abajo con trajes especiales lentes especiales respiradores no mascarillas respiradores para proteger a nuestros empleados técnicos de un choque químico y ustedes permiten que a las casas lleguen y le apliquen esta cantidad de químicos y los niños ahí sin ninguna protección si usted de verdad necesita porque XYZ le va a dar paz mental que le lleguen a hacer eso usted tiene que estar afuera de su casa por lo menos dos horas entonces vaya pero para las empresas da servicio entonces también la empresa digamos damos servicio y asesoramos mucho asesoramos mucho porque de verdad hay que hacer las cosas bien porque yo por tu tiempo y bueno además nosotros ya nos colgamos pero danos el whatsapp entonces Berenice 7695 7695 7527 7695 7527 y el teléfono de la oficina 2556 1918 y nosotros de verdad lo que queremos es asesorar o sea tenemos una gran cantidad de químicos procesos productos y demás lo que estamos aquí es para asesorarlos y sepan hacer bien lo que tienen que hacer para sus empresas The Cleaning Company se llama The Cleaning Company Berenice Campos gracias por el tiempo la canción solo antes de que te vayas a tu webinar ahí está la canción Don Lombardo somos todos todos no puede faltar la canción del día adelante vamos entonces suena vamos a poner estéreo suena para que suene mucho mejor chivísimo andaba por la calle me cayó a moño cuaternario decían que era muy bueno pero no perenice campos de The Cleaning Company trae recomendaciones para ti lo más importante es que te laves las manos no lo olvides por favor una cucharadita de jabón líquido de platos en el agua limpiar limpiar si superficies desinfectar con una mezcla de lejía a usar limpia limpia clink 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 te hará muy bien a ti bien limpiecito todo debe estar limpia limpia clink clink te hará muy bien a ti agua jamón y tiempo para limpiar cuando llegues de casa los zapatos fuera a dejar una buena costumbre para adoptar con un poco de alcohol la laptop y el celular entonces listo tú estarás limpia limpia clink clink te hará muy bien a ti que limpiecito todo debe estar limpia limpia clink clink te hará muy bien a ti agua jabón y tiempo para limpiar agua jabón y tiempo para limpiar agua jabón y tiempo para limpiar and you'll never clean alone excelente don Lombard me encantó buenísimo como me das a Liverpool incluido al final berenice gracias por el tiempo suerte en tu webinar de verdad la entrevista va a estar en podcast en tuning en spotify y en youtube también la vamos a poner así que gracias berenice por el tiempo felicidades de verdad un abrazo se me cuidan bye bye chao chao berenice campos experta en el tema de limpieza hoy ahí están los datos para que se comuniquen con ella da webinars también y todo bueno nos que se comuniquen